Si el presidente de México es corrupto o tiene vínculos con narcotraficantes, sabe que entonces sí se aplicaría la recomendación del diputado. ¿Cómo se llama? Ese majadero, ese majadero y respetuoso. Fíjense qué mal, con todo respeto, está Estados Unidos que el líder de la Cámara de Diputados es, ¿de la Cámara de Diputados es, de la Cámara de Diputados? House. House. De la Cámara de Diputados. ¿Usted piensa de esa manera? ¿Qué poco nivel moral y político? Es una vulgaridad lo que es ser pobre.